El Infonavit confía en alcanzar la meta establecida de colocar 13.596 créditos hipotecarios en el estado de Veracruz. Arturo Martínez Gómez, gerente de crédito, señaló que el avance es de 78% y existe equilibrio, ya que otorgaron 4.967 financiamientos para vivienda nueva cuando la meta es de 6.821. En vivienda usada la meta es de 6.775 y llevan ejercido 5.559. Con corte del 30 de septiembre ya se han ejercido 10.526 créditos y esto representa casi el 78% sobre la meta. Rechazó que haya caído la colocación de la vivienda, por el contrario las tasas de interés se mantienen y se podría colocar hasta 14.000 créditos al cierre de año. Estos 13.596 créditos hipotecarios estamos pensando rebasarlos y rondar en los 14.000 créditos hipotecarios al cierre del año. Entonces, es buena noticia, significa que los trabajadores confían en el Fonavit. Habrá que recordar que las tasas de interés se han mantenido tanto en el primero como en el segundo crédito hipotecario. El crédito mejoravit también se utiliza mucho y más sobre el cierre del ejercicio anual. Llamó a los trabajadores a aprovechar sus aportaciones patronales, el saldo de la subcuenta de vivienda y en general la garantía Infonavit. Bogarreyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales. камén del Golfo Laura Morales